Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Socket Sabade United Hoy traemos un vídeo totalmente diferente a lo que sabemos traer habitualmente Ya sabéis que yo, para los que ya me conocéis, soy caster de guerras Y lo que hago pues normalmente es hacer directos O bien, pues alguna vez cuando vemos algún ataque diferente y demás, pues también lo traigo al canal Hoy es un vídeo totalmente diferente, totalmente distinto En el cual pues, hoy sí, hoy me voy a exponer, sí, me voy a exponer Os cuento un poquito de que va el vídeo, rápidamente El otro día pues estuvimos conmemorando, celebrando el cumpleaños de un amigo como es Zácaro Por cierto, aprovecho para felicitarlo nuevamente Y organizamos una guerra pues entre la gente más allegada a Zácaro Y hicimos un directo sobre el aniversario, ¿vale? Bien, el caso es que me tocó atacar en directo, sí, con el riesgo que eso conlleva Llevando un stream y demás, bueno, es igual, no, no, no quiero excusas No, no valen las excusas, no, no valen Soy manco, lo sé Así que nada Al final lo que os quiero decir Y la finalidad de este vídeo es que A veces La grandeza que puede llegar a tener este juego Clash of Clans Es que hay veces que a lo mejor Le lanzas un ataque mal Y acaban triple Acaban pleno Sí, se alinean los astros de alguna manera, ¿no? Y el ataque no está bien ejecutado Hay veces en las que Hemos lanzado un ataque muy elaborado O un gran jugador ha lanzado un ataque muy elaborado Y no acaba en triple Y realmente se merecía, ¿no? Acabar Son las cosas que tiene este juego Pero en cualquier caso Cuando más podemos llegar a aprender En este juego En Clash of Clans Es cuando cometemos un error ¿Vale? Cuando cometemos un error No vale aquello de Me enfado, me enfado contra el mundo Soy un manco rematado Y... Quito la tablet de mi vista Y no quiero jugar durante un rato Ni quiero ver a nadie No, no, no vale eso Cuando fallamos realmente Es cuando podemos aprender a jugar Todo esto probablemente A quien me siga habitualmente A los que sigan el mundo del competitivo Dirán ¿Qué me está contando Sockers? Ya, ya lo sé Esto probablemente Vamos encaminando a aquellas personas Que no están tan metidas En el mundo del competitivo Y realmente, pues Quiero enseñar O quiero mostrar alguna cosa O ser capaces De analizar aquello En lo que fallas, ¿no? Hacer un poquito de autocrítica El que ya esté acostumbrado Y sepa de qué va Pues te puede reír un poquito De mis manqueos, ¿no? Que, bueno Pues no está mal Sí, te lo vas a pasar bien hoy Sí, sí Te lo vas a pasar bien Sin lugar a dudas Así que Si os parece Eso Vamos dentro Vamos a verlo ya Sin más Y ahora os explico un poquito Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más A mi canal Es un cara Contra la reina enemiga Ahí está Hola, Killzone Ahí Espera, espera No se viene Se viene Bueno pues Ya estamos aquí Sí Y ahora si os parece Pues Vamos a poner el primer ataque El cual Ya os hago el spoiler De que ninguno Acaba en triple Obviamente, ¿vale? Son fallos Y como fallos que son Voy a dejar El vídeo tal y como ocurrió ¿Vale? Para que podáis escuchar Las voces también Porque Bueno, pues en cierta manera También fue Es un vídeo Que intentó Hacerlo un poquito más desinhibido Un poquito más divertido ¿Vale? Vais a escuchar las voces Como por ejemplo El Buu Que me acompaña Me ayuda mucho en el canal Está el grande Zoloco También Está Shadow Está Clarisa Está Kajori Y bueno, en definitiva Si os parece Vamos a ver El primer ataque que lancé Y luego comentamos Algunas cositas Algunos fallos Que cometí Vamos Vamos a ver el primero Bueno, la veo Es que A mí me pasa una cosa Yo es que las veo en mi mente Los plenos Luego no salen Pero yo en mi mente Las veo Creo que a todos A todos Bueno, de verdad La acabo de plenar La que no quisiste tirarle tú Venga, va Vamos a darle Muy bien Aquí a jugar Ahí lo tenemos A Carolina De plenar No, no Se están de girar Han de ir hacia el Town Hall Han de ir hacia el Town Hall Oh, mira el Max Hombre, no Es que no Vale Para no te duermas Sockers Pégale Tío Porque es que Si no Vale ¿Qué? Maldita la bruja ¿Cómo me va a por saco La bruja? Increíble Bueno, vamos tirando Por aquí La bruja se hace muy pesada La verdad Tengo que decirlo A ver si cae con el veneno Mira, la maldita se sale Se sale para no entrar En el rango Bueno, vamos a ver Cómo lo hago esto A mí me va a costar un poquito Vamos a ver Si logro cortar ahí No Se me puede ir A ver cómo ha recolido esto Vale Tiramos un minero Espera, espera Que quiero que la reina se meta En el pasadizo Ahí Vale Vamos a intentarlo A ver si sale A ver Voy a intentar abrir ahí Voy a intentar abrir ahí Vamos Vale, perfecto Venga, entrame por favor No me dejes mal aquí No me dejes mal Está dando una clase Villita Villita está dando una clase Vamos, vamos Vamos Vale Perfecto Venimos por aquí Vale Y ahora voy a entrar Hacia el pollo A ver cómo hago el funnel Por favor Eso tiene que caer Vale Se me va el tiempo Se me va el tiempo Se me va el tiempo Venga Vamos a darle por aquí Ya Vale Vamos a ver Qué tal Se me va el tiempo De verdad Tirar la lucha Ahora pues Vamos a ver Cómo lo hago yo esto A ver Un poquito más Es por tiempo Es por tiempo Si no Por tiempo Si no caía Puede todavía Depende No, no Es el tiempo No, no Se te quedó El almacén de arriba El almacén Es que está lento El esbirro Ese está lento Tío Ah Era tiempo Era pleno La tenía Yo creo Pasa que Yo voy a tirar un pelín antes Tío Yo creo que cae Pasa que me enreda mucho Con el funnel Bueno pues así es Realmente Si Clash of Clans Me da 5, 6, 7 segundos más Eso Probablemente Pues Hubiese acabado En triple Hubiese acabado En pleno Así que La culpa es De Clash of Clans No, no, no No vale Echarle la culpa Al juego Esto realmente Es de cuando Éramos ya Más pequeñitos Esto es muy infantil No, no podemos Echarle la culpa Al juego ¿Qué pasó aquí Realmente? No, ya vamos a Vamos a hablar seriamente Bueno pues Yo creo que Realmente el ataque No está mal planteado Con el handicap Que suponía Pues Estar en llamada Estar pendiente Del directo Del chat Etcétera Etcétera Pero Hay una cosa importante Y es un Es un vicio O es una cosa Que normalmente Cuando empezamos a jugar A Clash of Clans Pues nos ocurre Muchas veces Al menos a mi me ocurría Que era el quedarnos Mirando Como realizamos Una maniobra Allí mirando Nos quedamos allí Embobados Y el tiempo va pasando No Pon las manos Ocupalas Ocupa los dedos Sí Y ponte ya a lanzar el Quingwell No te quedes mirando Como el dirigible bélico Rompe el Town Hall Si se gira No se gira Y tal No, no Ves, ves Pon ya a Quingwell Sobre el tablero Y vamos Porque Ya estaba Estoy ahí Perdiendo un tiempo precioso Ese es el primero Y luego Pues bueno Si os acordáis En cierta manera Cuando ya voy a entrar En la sección Que contiene La Inferno Tengo que congelar Abro Si la reina Ya ha entrado Por favor Pues vamos lanzando El combinado mixto De mineros Y de montapuercos Sobre la zona De la una Esa es otra Es decir Agilidad Agilidad Y es que yo me duermo La verdad Es que me duermo Y ya lo dije Yo es que soy caster No soy jugador Y otro detalle importante Por ejemplo Pensar bastante bien Que tienes que limpiar Y que vas a utilizar Para limpiar En este caso Se queda colocado Un depósito De Un almacén De oro En la zona Más o menos De las dos Y empleo un esbirro Que bueno Sinceramente Con el daño De un mago Que también Tenía en la recámara Pues podíamos haber Acabado antes Con Bueno Con ese Con ese depósito Y sin lugar a dudas Pues bueno Si obviamente Pues no me quedo mirando Ni me quedo esperando A ver A ver Que ocurre Y demás Pues ya voy un poco A lo que tengo que ir Pues obviamente Pues hubiese acabado En triple Y estaríamos O probablemente No estaríamos haciendo este vídeo No lo sé En cualquier caso No viene mal Si os parece Ahora sí Vamos a ver El siguiente Ataque que hice Este es un auténtico desastre En toda regla Tiene una parte bonita Pero Bueno Es igual Sin más Vamos a verlo Y comparto en el directo Para que todo el mundo Lo escuche Dios mío Qué vergüenza Venga Solo con Dale ahí La compañía Apareció Rubén Pero esa De verdad Que es mucho ridículo Que es mucho ridículo Cuando escucháis A mi carta Buen día Mi carta Son locos Piénsalo por saca Piénsalo por saca De todos modos Sí, sí Por saca Si me lo piden Me lo pienso Pero Lo de esto también Me estás comprando Por 10 euros Joder Es menos que euros Oye Yo te pienso Si que Digo Son locos Narra Narra Yo estoy atacando Ahí haciéndose en vivo Estás atacando en vivo Calladito Calladito Sí, claro Mira, está aprovechando Nosotros estamos No, no, claro, claro Por supuesto Por supuesto Viene esta impresión De mi canto No, no, pero ojo Si queréis que cante Necesito que canteis Un poquito también Antes vosotros Que yo acabo de llegar Estabais aquí Yo respeto los turnos Primero estabais vosotros Cantad Y luego yo también Yo de verdad Luego me uno Te uno con los corales Yo canté Había antes Habías dicho Que ibas a cantar Entre todos Y solo he escuchado Cantar O sea que Yo canqué 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 No, no, pero O sea Nosotros ya cantábamos Paco Sí, sí, claro Seguro Venga, venga No se corte No se corte Esto es Esto es importante O sea Esto va a salir Yo necesito Que cantéis Esto va a salir Venga Yo lo acompaño Brujita Tú también puedes acompañarlo Sí, claro Viene la reina Entra al medio Ojo que se está Se está abalcando La casa No, no, no Ha salido Mal, ha salido Es que Ah, tío ¿Sos qué? ¿Estás atacando? Sí, pero mal Mal, mal Me tuve que No Mal 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 El vivo Por acá Por el Mal Le dicen El rey Del sexy dragón La otra La otra fue mejor Se le fueron Los dragones La otra fue mejor El rey del Se ha tirado Un win-win De casi Tres Sí, tío Es normal En él La otra En él Pero le caen Tres 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 Oye Que empezó Empezó el Queenwood En las 8 Y mira Donde ha acabado El Queenwood Bueno Que se hizo Loco Canta Que se hizo Loco No canta Al final No cantó Tengo que decirlo Pero bueno ¿Qué podemos Extraer De este ataque? Bueno Pues probablemente Si entra en aspectos Muy técnicos Puesto que El vídeo Pues Tato de que también sea un poquito divertido Y además Deciros que Bueno Bueno pues Si Lo que decían realmente Es decir Estaba como bien planificado Queenwood De alguna manera Estaba 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 Y realmente No empezando a lanzar Las tropas antes En este caso Los dragones Lo que os decía Hay que darte adornado Mirando lo que estás haciendo Pues esto es un error Muy típico mío Y que Pues Bueno Lo que decía antes Cuando realmente Haces un fail Y miras El por qué Pues Bueno Tener la capacidad De analizar Y decir Que ha fallado Tratar de Anotarlo Guardarlo aquí En nuestra memoria Y corregirlo Vale Ya os digo Sin entrar en aspectos técnicos Tiene varios errores Y el ataque Pero Sin duda Uno de los más importantes Es Haber pensado un poquito más El passing El camino De los dragones No solamente Haber elaborado Tanto el Queenwood Pero bueno Cosas que pasan Espero que os haya gustado El vídeo Me dejáis un buen like Por favor Suscríbete al canal Si no lo has hecho ya Todavía Si no me conocías Suscríbete al canal Clash of Clans En estado puro Canal de Soccer Sabay United Y me dejáis un rico comentario A ver que Bueno No sé No sé Reiros Hacer lo que queráis Me da igual Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en próximos vídeos Utilizar el código Soccer Si hacéis alguna compra En la tienda Se borra cada 7 días Se agradece Para un canal pequeño como este Nos vemos próximamente Ahora sí Chao Chao